Bueno, se le complican las cosas, van a penales, me decías, con este resultado. Con este resultado van a penales, sí. Bueno, hay tiro de esquina para el conjunto tricolor que va a buscar la última del primer tiempo, aunque jugaremos tres más, dijo el árbitro del partido. Hasta los 48 vamos, subió Coelho, subió Suárez, por supuesto, allí está la borda, allí está Nacional en busca del primero, está el Pumita, va a ir Franco Fagundes con el centro, pelota al área, cabezazo, gol, gol, La Borda, gol, gol, de Nacional Matías La Borda, y fue Matías nomás, en el primer palo más despierto que todos, sacó un frentazo furibundo, que dejó sin asunto a Kevin Dawson, y cuando moría, cuando moría el año 40 de la primera parte, Kevin Dawson la vio pasar, Matías La Borda, buldero el arco, y el tricolor hace justicia con el trámite, pasó a ganar Nacional, Nacional 1, Peñarón 0, sí, Matías, Matías La Borda. Un centro gozable de Nacional, muy bien Matías, y Matías La Borda que salta más alto que todos, saluda a la bandera y se clava bien abajo la pelota, para poner justicia con el trámite, para poner justicia con lo visto, para que Nacional se vaya ganando, para que Nacional se vaya arriba, mereció hacerlo por la elaboración de juegos, lo encontró de cabeza. Nacional era y merecía ir en ganancia en este primer tiempo, en segundos de recupero, 45 minutos 50 segundos, Nacional golpeaba por derecha o por izquierda, no encontraba la llave. ¿Quién tenía la llave del gol en Nacional? La Borda. El córner de la derecha, bien puesto por Fagundes, salta bien la Borda como teniendo resorte en la planta de su pie, mete un cabezazo espectacular, ganándole el mano a mano a Milesi, y la incrusta con una velocidad que, créanme, parecía un tren bala la pelota entrando en el arco de Peñarol. Justo el gol de Nacional gana este primer tiempo 1 a 0. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Te dije que van 6 minutos de este segundo tiempo. De pintar con Lurica, 19 de abril, casi 33, y ahora en Pedragoza, Sierra y Roosevelt. El placar está abierto, gana Nacional 1, Peñarol 0, y juega con mucha pasta. Porque pasaron por el maestro italiano en Joaquín de Vianni y Doctor Ide. Se vienen movimientos en el banco de Leo Ramos, me parece, ya voy a ir con Franco, aquí la pelota está fuera de la cancha, y una nueva reposición que tiene que hacer efectivo el conjunto de Nacional, que gana por 1 a 0, que juega tranquilo, y Peñarol por ahora sigue sin encontrar la fórmula para inquietar a Nacional. Va a buscar Leo Ramos desde el banco de suplente, tratar de cambiar la historia. La pelota viene para Lucho, le da, Lucho le da, tiro al arco. ¡Gol! 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 Animal de Dios, El Lucho hace parte el parque central El Lucho, el Lucho El Lucho la colgó del ángulo superior derecho Animalito de Dios Uruguayo sos El Monzo te disfruta Venir al pueblo tricolor El Lucho, el Lucho La colgó del ángulo Nacional 2 Peñarón 0 Pedazo de gol de Lucho Suárez La definición de un clase A La definición de un futbolista de elite Cómo la agarró, cómo la calzó Donde la puso Ya está Ya pagó la venida Ya valió la pena para el hinchado de Nacional Suárez Que vuelve a jugar un clásico Y que vuelve a marcar Nacional 2 Peñarón 0 Desde un óvulo Nacional consigue el segundo gol Y créanme, es un golazo ¿Por qué? Porque va el Pumita Rodríguez a hacer el lateral sobre la derecha Tres cuartas cancha Y Suárez quiebra unos metros hacia atrás Y Gargano No lo corre a encimar Lo corre a atrás Y también lo que tenía que ser da Silveira No va a lo encima Y va Suárez a buscar la pelota Y hace un movimiento como un torero Deja correr la pelota En un gesto técnico muy bueno Se perfila La deja correr y saca un zurdazo Y cuando salió por el aire del parque Créanme Era un misil teredirigido al ángulo derecho De Dawson que la miró pasar Hasta los hinchas de Peñarol Saludaron este golazo De Luis Suárez Fútbol 88.1 FM Punta del Este La pelota la tiene el tricolor Desde el lateral La están jugando para la ubicación de Cándido En la zona central del terreno de juego Están cambiando para el número 6 La tiene Camilo Cándido Se mostró lo sano Pero la tiene Cándido Abre de la punta al medio Pone la pelota en el área La va a buscar en gran velocidad Treza Pero allá cierra en el fondo Mirá vos La Quintana jugando como un zaguero Revienta del fondo La pelota viene a la zona central Del terreno de juego nacional Gana por 2 a 0 Peñarol trata de rearmar su equipo Con varias variantes Introducidas por el técnico Leo Ramos Centro que viene al área Golpe de cabeza de Coelho Que se arroja al piso para despejar Se queda con la pelota Y sale bien nacional desde el fondo Está tirando la pelota A la zona central del terreno de juego Donde aparece Cristóforo Para quedarse con el Férco Allí están cambiando Por izquierda Abre para Kevin Méndez Kevin con la pelota Cambió para Ramos La tiene Ramos Tocó al medio Puede venir La tiene Bentancur El pase atrás Le va a dar lo sano Engancha Se frena Amaga Lo presiona Te va al remate Y el arco Gool 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 Kevin Gool 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 De Peñarol Kevin Kevin Méndez Peñarol 16 minutos 16 minutos A tener vida A tener vida Está 2 a 1 El partido Se pone mejor que nunca Primera llegada articulada En todo lo que va del partido De Peñarol Y créanme La articularon muy bien De izquierda a derecha Bentancur Lo que tuvo que ser la salida Le quedó a Lozano Enganchó Se la tocó atrás Y vino muy bien Kevin Méndez Para cerrar con derechazo En diagonal La pelota dio en el vertical izquierdo Rochette Y fue a parada Dentro del arco nacional Se pone en partido Peñarol Y créanme La jugada articulada De Peñarol Fue muy linda Y la definición De Kevin Méndez Muy buena 2 a 1 El partido El clásico Toma más revoluciones Que nunca Gool Felipe Felipe La tocó al medio Gran jugada La tocaron al medio Rebota la pelota Insiste Se viene con la pelota El pedido es Treza Treza la tocó atrás Cándido Se sacó un hombre de encima ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Camilo! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Camilo ¡Camilo Cándido! ¡Camilo Cándido! ¡Como el mejor 10! Se sacó un hombre Se sacó un hombre de encima Era una pelota peleada En el área Y buscó el claro Y la puso abajo En el rincón Donde es imposible Que pudiera llegar Kevin Dawson Y en media hora Y en media hora Nacional pone las cosas Y para buscar el segundo palo Y para buscar el segundo palo ¡Hachazo con la cara interna Pudo haber cobrado penal Y era la redención del colombiano! Pero no pudo Pero no pudo Pero no pudo El clásico a Peñarol ¡Hachazo con la cara interna ¡Hachazo con la cara interna! ¡Hachazo con la cara interna ¡Hachazo con la cara interna! Pero no tuvo fuerza No tuvo fútbol Fue dominado de principio a fin Intentó algo con los cambios Pero se quedó en eso Nacional Ha ganado el clásico Cardoner Y creo que en forma Más que justificada Sí, absolutamente Y ahora hay futbolistas de Nacional Que se trepan al alambrado del abrón Y festejan Y están Locos de la vida Porque Nacional fue mejor Que Peñarol Porque se dio la lógica El fútbol también la tiene Nacional llegaba mejor Y futbolísticamente fue mejor Ahora le regalan pelotas a los hinchas Los futbolistas de Nacional Pero cuando Nacional Tuvo dificultades Apareció quien tenía que aparecer El chino Rochette Para clausurar el arco Y para dar tranquilidad Un notable primer tiempo tricolor Un segundo tiempo no tan lucido Pero siendo siempre futbolísticamente Superior a su rival Celebran los jugadores con los parciales Le dan rienda suelta a la alegría Y ahora Nacional sabe que se perfila Con este triunfo Y sabe también que a Peñarol Lo mandó abajo Lo mandó prácticamente A dormir este año 2022 Leo El que venía de banca fue banca Y el que venía de punto fue punto Nacional se queda con los tres puntos De manera legítima Y hoy originó tres goles Una fiesta completa Donde Suárez marcó un verdadero golazo Y donde Rochette Cuando tuvo Algunas jugadas de apremio Esas que era ahogar el gol Del conjunto rival Lo consiguió Pero en todos los órdenes De lo que atañe un partido de fútbol Fue superior el equipo tricolor Hoy la fiesta es completa ¿Por qué? Porque en un primer tiempo Donde Nacional fue Netamente superior a la Obrinegro No lo fue el segundo tiempo Tan claramente Porque los cambios Y del desorden táctico Que le hizo Peñarol En la Nacional Lo llevó a jugar Muchas veces mano a mano En zona defensiva Y ahí generó Alguna situación de ataque Donde también En el decorrer del partido nacional Se abrochaba el tercer gol A mi entender Estaba la victoria Hoy en el análisis Previo a este partido Lo encarabamos De manera individual Claramente Entramos a analizar desde el arco Rochette Está pasando un momento En selección uruguaya Dazos lamentablemente Es un excelente golero Baja los tres caños Pero cuando tiene que salir Tiene la deuda Desde ahí Arrancamos analizando Cada uno de los futbolistas En el individual nacional Era superior a este equipo de Peñarol Por ahí Peñarol En dos puestos del once Le podía pelear O equipararle en el individual En lo colectivo Venía mucho mejor nacional Con un goleo espectacular Tiene cuarenta goles a favor En diferencia del gol Del equipo nacional Lo que quiere decir Que tiene muy buen goleo Y muy buena resolución En defensa Un equipo tricolor Que tiene como frutilla La torta A mi entender Es que deja Con esta victoria Hoy en el clásico rival Al clásico rival Sin festejos En este 2022 Franco Abreu Contame Cómo quedó La tabla De posiciones De clausura A falta de algún partido Y también Por supuesto La tabla anual Donde nacional Sigue siendo más líder Que nunca Informa Distribuidora Nueva Era La Nueva Era Entre las mascotas Valle Ordóñez 15-62 En la tabla anual Nacional es líder Con 62 Liverpool 52 Boston River Con 48 Y River Con 45 Que son los que están En zona de Libertadores Mientras que en zona De Sudamericana Tenemos a Deportivo Maldonado Peñarol Defensor Y Danubio Por otra parte En el torneo clausura River y Nacional Son los líderes Con 15 Y los coltan Defensor Y Deportivo Maldonado Ambos con 12 Y Albion Con 11 unidades River juega mañana ¿No? ¿No? ¿No?